El cuajilo de Alguariche Se agarraron a balazos, se empezaron a quemar Macho traía un azúcar, el cartucho 22 Sin darse tiempo y hablarse, se aseguraron los dos Del mundo se despidieron, a dar sus cuentas a Dios Nueve balazos le dio, Nacho al cartucho mentado Nacho con uno de muerte, y un brazo bien destrozado Llegó a su casa con vida, por su padrastro llevado Todo por una muchacha, que Nacho se había robado Que el hermano del cartucho, ahora la tiene a su lado Esa fue toda la causa, para que se hayan matado El cartucho con su hermano, a Nacho lo habían golpeado Nacho andaba prevenido, ya con el tiro montado Pa' matarse con los dos, de ellos no iba a ser burlado Más en fin ya me despido, ya les canté mi corrido De Nacho con el cartucho, de los hombres decididos Se mataron frente a frente, y se acabaron matidos Ay, 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 recuerdo, estaban tomando El estado de Moreno Eran los hermanos, de los abilusos, del estado de Guerrero En una cantina pedían cerveza, porque traían papas En esos momentos, si quien lo pensará, les cayó la judicia Cuando ellos llegaron, pues luego tiraron A por qué lo atribillaron Y luego a los chuches, también a todos Por derecho emparejado Al ver el fracaso, y los ojos corrieron Y se fueron a besar Que dos de los jefes, con los nervioses, se acababan de matar Fue la autoridad Fue la autoridad, y los fue a levantar A los tres, asesinados Y chuche también, que doña de muerte En los hospitales, en los hospitales, integrados A su hermano turque, pues lo transportaron Para el canteón de Tralciana De esos sabidenses, con ganitos finos, se mueren y no se rata De sus familiares, yo ya me despido Se va el probador sincero Este es el corrido, del once mil dulces Tengo mi jaulita de oro Donde me vivo cantando Vine a cantarle a mi prieta Pobrecita está llorando Como a las tres de la tarde A mi novia le causan celos Si no quieres que te cante Dame una estrella del cielo Ya te he dicho que no cante En ese tono del sol Como quieres que no cante Son mis canciones de amor Vuela, vuela, palomita No hayo como disipar Vine a cantarle a mi prieta No la podía consolar Ya te he dicho que no cantes En ese tono del sol Como quieres que no cantes Como quieres que no cante Son mis canciones de amor Vuela, vuela, palomita No hayo como disipar Vine a cantarle a mi prieta No la podía consolar No la podía consolar